Cristiano Insaurralde abre muy bien la defensa con este pase balón largo por arriba la tira por arriba que golazo, que partido caliente ese es un golazo absoluto pudieron adelantarse en el marcador no hay otro jugador en el partido que sea capaz de algo así el arquero se quedó sorprendido están ganando por la mínima diferencia tiene un pase largo el espacio linda posibilidad de gol el balón se fue muy desviado en momentos como este ¿qué hará la defensa?